¡Qué bueno que estás con nosotros en este, tu programa, Tres Amigas y Tú! Yo soy Mireya Paz y me acompañan mis dos amigas, Elsa Reyes y Elsie Reyes. Y para nosotros es un placer enorme poder estar contigo este tiempecito que tenemos por delante. El programa de hoy me encanta, es uno de mis temas preferidos. Yo creo que yo digo eso de todos los temas que hablamos, pero es verdad. Pero es uno de mis temas preferidos. Vamos a hablar un poco más porque lo hemos hecho en algunas sesiones pasadas sobre nuestros adolescentes. Antes de empezar a discutir y empezar a dialogar sobre este tema, vamos a ver este video que hemos preparado para ti. La adolescencia, que tema tan interesante. Así es. Verdad que sí, yo creo que es uno de mis temas preferidos porque yo paso ocho horas del día, realmente más que eso, tengo dos en casa, pero paso mucho de mi tiempo trabajando con adolescentes. Y lejos de la opinión popular de que a la adolescencia hay que salirle corriendo, ¿verdad? Que deberíamos hacer alguna otra cosa que no sea compartir un rato con un adolescente porque es difícil. Yo creo diferente. Yo creo que es una etapa maravillosa. Y yo creo que esa etapa bien manejada por papá, por mamá, por los que están cerca, puede ser una de las etapas más felices de la vida del ser humano. Sabemos que la adolescencia trae cambios. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué cambios se presentan en la vida del que llega a la adolescencia? ¿Qué creen ustedes, chicas? Así como decía Mireia, yo estoy de acuerdo. La adolescencia es fascinante, es hermosa, es una etapa tan linda. Porque es que no son niños, pero no son adultos. Lo importante es comprender y entender todos los procesos diferentes y muy intensos que ellos viven. Ustedes saben que comienza su físico, esos cambios biológicos son muy profundos en ellos y trascendentales. La parte emocional, la parte social, ellos comienzan en esa etapa a tener muchos retos. Ya ellos, lo que dice el compañerito es tan importante, que entonces es lo que queremos en este programa, que podamos analizar y pensar detenidamente todos estos cambios para poder manejarlo adecuadamente. Pero la etapa de la adolescencia es linda, es linda. Lo bueno es, padres, que podamos entender y comprender y saber manejar cada situación sabiendo que hay cambios profundos en todas las áreas. En todas las áreas. Así es, ciertamente es un tiempo de cambio. Y ya en la adolescencia tú ves como la personalidad, todas las cosas que el adolescente ve, ya tú comienzas a ver sus gustos, ya tú sabes que le gusta eso o no le gusta aquello. Comienzas a ver que también va creciendo, va madurando. Sabemos adolescentes que ya pueden razonar, analizar cosas como si fueran adultos. Pero también, gracias a todos esos cambios, pueden haber momentos en que tú veas, wow, está pensando como un niño. ¿Por qué? Porque está en el medio. Por eso la importancia de direccionarlo, de mantenerlo en el camino, en cierto sentido del bien, que entienda que puede desarrollarse, que es el tiempo de aprender inglés, de bailar, de estar en todos los tipos de clases, de desarrollarse. Porque es un tiempo de desarrollo en todas las áreas. Ya cuando vamos creciendo, que ya viene la adultez joven, ya las responsabilidades son más. Pero mientras eras adolescente, tú tienes lo que es el colegio, las actividades extracurriculares, desarrollarte en algún deporte, alguna aptitud que tú tengas de canto, de baile. Este es el momento que el adolescente debe aprovechar. Y pensaba yo que si bien son grandes, los cambios que podemos observar físicamente son muchísimos más los cambios que nosotros podemos observar a nivel psicológico, a nivel emocional. Me encanta que tú resaltaste eso, Elsie, el hecho de que hay un momento en el que te pueden reaccionar como un niñito de 8 años, 9 años, hacerte quizás inclusive en un momento una rabieta. Y hay otro momento donde tú sientes que tú estás hablando con un adulto de 22, 23 años, ¿verdad? Ahí está una de las cosas que tenemos que balancear. Y pensaba yo que si bien el rol de papá y mamá en lo que es la infancia, esa niñez, es enseñar, el rol de papá y mamá en esa adolescencia tiene mucho que ver con guiar, ¿verdad? Ya hay cosas que tú has ido enseñando, ¿verdad? Ya hemos enseñado, porque se enseña desde pequeño, la diferencia entre lo que es bueno, entre lo que es malo. Pero hemos hablado ya de algunas de esas cosas, pero entonces entramos a un rol donde no solamente está cambiando el adolescente, uno como papá o mamá también tiene que entender que hay cambios que tenemos que empezar a implementar. Yo puedo pensar como en algo básico, ¿verdad? Si tú acostabas a un niño de 8 años a las 9 de la noche, tú no puedes pretender que un adolescente de 13 se te acueste a las 9, ¿verdad? Aunque necesita descansar, es casi como entender que cada etapa demanda una flexibilidad y un crecimiento y cuánto más esta etapa de adolescencia. Y pensaba yo en eso que está pasando adentro, lo importante en lo que se convierte en lo que son los amigos. De repente hay una importancia tremenda al amigo, a la amiga. No decimos amiguito ni amiguita, porque no son amiguito ni amiguita. Eso es algo que enoja a un adolescente, ¿verdad? No le pongo un diminutivo. No son amiguitos ni amiguitas, pero lo que dice mi amiga sobre este vestido posiblemente es más importante que lo que diga mami de este vestido. Entonces, esa idea de amistades es algo que tenemos que mirar, es algo que tenemos que explorar. Yo diría definitivamente es algo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿verdad? El hecho de que adquiere una importancia muchísimo mayor. Este, yo quiero seguir hablando, pero me están haciendo señas y hay que ir a comerciales. Así que por favor, no te muevas, quédate con nosotros en Tres Amigas.